hola a todos soy pixelfreaky y hoy vamos a hacer un tutorial de 3d max vamos a borrar una selección con un polígono que atraviesa a otro polígono exactamente una caja y un cilindro que atraviesa esa caja vamos a borrar la parte del cilindro que atraviesa la caja por ejemplo nos puede servir para hacer el hueco de una llanta dentro de una carrocería bueno para ello vamos al panel de create, caja, y pintamos la caja después nos vamos a cilindro y al lado hacemos un cilindro a este cilindro le vamos a bajar los segmentos hasta uno y la caja seleccionamos la caja lo vamos a convertir en polígono editable para ello nos vamos aquí al panel de modifi encima de la palabra caja box le damos con el botón derecho y ponemos editable poli y el cilindro botón derecho editable poli movemos el cilindro movemos el cilindro de esta forma le damos aquí un momento a la vista de maximizar maximizar y movemos el cilindro hasta que atraviese la caja con la rueda del ratón dejando la pulsada y arrastrando lo ponemos en el centro vemos que está el polígono el cilindro atravesando la caja y ahora queremos crear ese hueco para ello nos vamos otra vez al panel de create y en esta pestaña seleccionamos compound objects seleccionamos la caja la ponemos como boolean tenemos tenemos en parámetros la caja como a y como b queremos al cilindro y aquí está seleccionado como operación sustraer a menos b o sea a la caja le quitaríamos al cilindro para que b sea el cilindro le damos aquí pick operand b y seleccionamos al cilindro y ya vemos como ha borrado la selección del cilindro dentro de la caja esta es una forma sencilla de crear un hueco dentro de un polígono bueno si os ha gustado el vídeo comentad y si queréis más vídeos pues también me lo ponéis en en los comentarios hasta otra